A esta hora se disputa en el Coliseo del Salitre de Bogotá el segundo juego de la serie entre Piratas de Bogotá y Academia de la Montaña de Medellín, equipo que anoche celebró la gran actuación del dominicano César Chávez. El baloncetista de República Dominicana César Chávez llegó a Colombia por recomendación. Me lo recomendó Juan Diego Tello, él es muy amigo de él. Nosotros fuimos al colegio juntos, hicimos el bachillerato allá y siempre me decía que vente para Colombia, vente para Colombia. El hombre que defiende, que ataca, le da vértigo al equipo. Y en el 2011 vine a visitar y me amañé. Chávez mide un metro con 92 centímetros, es el tercer mejor anotador del torneo y se destaca por haber jugado como profesional en Letón, España y los Estados Unidos. He participado en la República Dominicana con los indios a San Francisco en el 2011 y he participado en el baloncetista superior con el club Bameso. Su promedio son 21.5 puntos por juego, 4.6 asistencias por partido. Además está fascinado por Medellín. La comida, la bandeja paisa y demás. Y para sus rivales se ha convertido en una de las mejores contrataciones del torneo. Lanza, dribla, defiende. Es un jugador versátil y eso es lo que cuenta en el básquet moderno. Chávez tiene 27 años y ha sido clave para que la Academia de la Montaña esté en el hexagonal, buscando la clasificación a la final del baloncesto colombiano. ¡Gracias! Gracias.